La aplicación de Somos Deporte Virtual Run by GoFit ha registrado en la primera semana muchos kilómetros de felicidad, salud y solidaridad. España adelgaza kilos y seguimos sumando. La marea de Somos Deporte se extiende por toda España. Cada vez más provincias aportan corredores, con una notable presencia de la comunidad runner de todos los centros GoFit aportando su grano solidario también a Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Los últimos datos elevan la distancia total a kilómetros que nos permitirían recorrer una cuarta parte del perímetro exterior de nuestro país, sube el consumo de calorías y bajan los kilos. Gran respuesta a la propuesta de una prueba diferente y en la que los entrenamientos también cuentan. Corredoras y corredores de todo el país están subiendo sus entrenamientos a la APP y nuevas estrellas del deporte se suman al movimiento Yo Sumo Kilómetros, que cuenta con marca y radiomarca como medio oficial para dar cuenta de sus progresos. Un movimiento imparable, sin límite de kilometrajes y al que están aportando kilómetros olímpicos como Antonio Reina o Ruth Beitia. El movimiento se demuestra andando o corriendo. El mejor ochocentista español de la historia y la primera mujer medalla de oro olímpica ya se han calzado las zapatillas. Yo Sumo Kilómetros de Solidaridad para Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Con la carrera Somos Deporte Virtual Run by GoFit. Somos deportistas y podemos aportar mucho. Entre los días 26 y 29 de noviembre se tomarán tiempos. Ahora se están sumando kilómetros. ¿A cuánto se llegará esta semana? Seguiremos informando.